La luna Cuando viene la alegre mañana y la luna se capa del río El torito se mete en el agua en mis tiendos al ver que se haigió Ese toro enamorado de la luna que de noche andó la bala Es pintado de amapola y asitura y le puso campanero en mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravío de casta muy valiente Abanicos de corales parecen sus patas La luna viene esta noche con larga bata de cola Y el toro la está mirando entre la jara y la sombra En los espejos del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito celoso perdió La vida como un sentinela Ese toro enamorado de la luna Que de noche abandona la maná Es pintado de amapola y asitura Y le puso campanero en mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravío de casta muy valiente Abanicos de corales parecen sus patas El rocío de las flores le daban la cara